Hola, ¿qué tal? Quiero compartir esta imagen. Mira el primer lugar que se encuentra en esa lista. Esta compañía, Total Life Changes, es la que pertenezco. Ofrecemos productos 100% orgánicos y 100% naturales. No tiene efectos de rebote. Además de eso, los miembros de la compañía nos fortalecemos, mejoramos nuestras habilidades, mejoramos nuestra salud física, mejoramos nuestra economía. Si tú quieres mejorar tu economía y quieres ser parte de esta compañía, contáctame y con mucho gusto te voy a dar mucha información para que podamos cambiar vidas, nuestras vidas y la vida de las demás personas. ¡Gracias!